Con más de 30 años de experiencia en la confección de camisas, conozcamos a don Freddy Vindas, pionero en esta materia. Inició haciendo pantalones, pero él innovó y comenzó a confeccionar camisas. Sus clientes vinieron de todos los rincones de la zona norte y hasta de otros países le mandaban telas para que hiciera estas prendas. Freddy Vindas, más conocido como Flaco Vindas, ahora tiene otros hobbies que complementa con su tienda. Lo visitamos en su negocio en el centro de Ciudad Quesada, donde nos contó sobre su vida como sastre. Yo comencé, ¿qué? Como los 12 años casi, comencé a practicar y a ver qué hacía. Y me gustó, no me gustó, me había obligado a trabajar prácticamente. ¿Qué le digo? Y pasaron muchos años y pues practiqué con un cuñado, Benigno Sánchez, que fue un sastre muy famoso aquí en San Carlos. El único saquero, el único sastre que hacía trajes enteros. Eso me gustó, lo estuve practicando, pero no sé, me desvíe un poco de eso. Y me entró el gusanillo de las camisas, que todo mundo hacía pantalones, pero nadie hacía camisas. Y me pareció que un negocio bueno. Y me gustó y comencé a entrarle a eso y ya después me ubiqué con un hermano aquí, después quedé solo. Y comenzamos a hacer camisas vaqueras, camisas de uniformes, camisas de todo tipo, pero más que todo camisas vaqueras. Yo trabajé para personas en Tilarán, en la zona sur, en Limón, a los grupos de rodeo les hacía. Trabajé, en eso se vendieron, pero por todo lado me llegaban. Como te contaba antes, gente hasta de Estados Unidos me mandaban una tela. Y otro que viajaba los otros ocho días, regresaba con la prenda ya hecha, algún norteamericano que ya me conocía. Algunos de la iglesia metodista, que agradezco mucho a esa gente, que vinieron aquí. Siempre que venían a San Carlos en septiembre, ellos venían, me visitaban, me pagaban hacer mucha ropa. Para contarle algo, quizás ahora lo verían ridículo o muchos ni siquiera van a conocer ese nombre. Se usaba el violén. Nosotros hacíamos camisas de violén, que era una materia sintética, una tela sintética, una tela gruesa, que ahora se usan telas muy delgaditas, muy finitas. Yo ahorita tengo aquí camisas hechas, compro ya camisas de marca, todo el mundo quiere una marca. Camisas con dibujos, como el boom de ahorita, que son las flores, los dibujos ahí, aves y anclas. Eso es lo que está en moda, pero en camisetas ya no. En camisas sí se está usando muchas flores, pero también ha pasado algo que si yo quisiera hacer camisas, las telas no se consiguen. Ahorita me aficiona a la fotografía, para contarle algo. Ahí me tengo mis pedacitos de cámara y ando, me voy y me gusta filmar la naturaleza. Yo sería feliz siendo fotógrafo de la naturaleza. Viajar, andar en esos lugares como África, Canadá, Brasil. Estar metido en esas selvas, en esos lugares tan lindos, con una cámara de a de veras, filmando, tomando, viajando, disfrutando eso en las zonas polares, en el mar. Viendo tanto, 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 eso es una de las cosas que siempre me gustó, pero que nunca pude dedicarme. Ahora le dedico un poquito más de tiempo, porque ya tengo que ver cómo disfruto más la vida de acuerdo a mis años. Pero me siento realizado y eso fue uno de los sueños que quizás en ese momento lo hubiera tenido, me voy por ese camino.